Soy colombiano, por la misericordia del Señor, pastoreo la Iglesia Comunidad Cristiana Shema en la ciudad de Santa Marta, que está en la costa atlántica de Colombia. Tenemos 11 años que fundamos, que sembramos la Iglesia también por un favor inmerecido del Señor que nos dio. Y bueno, estamos trabajando al Señor, sirviéndole de varias maneras y creo que la mejor bendición y la mayor bendición que puede recibir un cristiano es precisamente eso, servirle al Señor. De tal forma pues que estoy a sus órdenes, estoy a su disposición y vamos a poner, digamos, algunas reglas de juego en el transcurso de estos tres o cuatro secciones de este módulo. La primera y quizás más importante es que yo no respondo preguntas doctrinales. Cuando me hacen preguntas doctrinales se me olvida toda la teología, se me olvida toda la hermenéutica, toda la homilética. No sé qué me pasa, pero se me olvida todo y queda un blanco. Entonces, por ese motivo no respondo preguntas doctrinales, pero sí le puedo indicar y le puedo sugerir que se dirija a su pastor o a su pastora, que seguramente él o ella le va a dar la respuesta a esa inquietud que usted tenga. Segunda regla es participemos en lo posible. El aporte de cada uno nos edifica, pero seamos moderados en las participaciones, toda vez que muchas veces en estas plataformas estamos contra el tiempo. Así es que entonces vamos a participar. Todos nos edificamos con el aporte que cada uno realiza. Este seminario, este módulo es para incentivarlos a escudriñar las escrituras de una manera integral. Si conseguimos crear y plantar en el corazón de cada uno el deseo de escudriñar las escrituras, no leerlas, escudriñarlas, estudiarlas a profundidad, hemos conseguido el objetivo de este curso. Vamos a tener sinceridad teológica y vamos a tener sinceridad intelectual y vamos a aprovechar que no estamos en un espacio eclesiástico, sino que estamos en un espacio académico y el estar en un espacio académico nos va a permitir despojarnos de ciertos yugos, y perdónenme que diga esto, o de ciertas ataduras teológicas que nos amarran. Y vamos a tener sinceridad teológica y vamos a tener sinceridad intelectual en lo que se pueda. No lo sé todo. Créame que yo tengo grandes y muy complicadas preguntas para el Señor, pero cuando estemos allá arriba, frente a frente, delante de aquel gran trono, entonces podremos y podré hacerle esa pregunta al Señor y podré recibir respuestas. Así que no espere que yo lo sepa todo, no lo sé todo, y en la medida de la capacidad que el Señor me haya dado para responder algunos interrogantes, así lo haré. Y en la medida en que no, pues le diré sencillamente, mi hermano, mi hermana, no lo sé. No lo sé. Eso más bien preguntémoselo al Señor cuando llegue el momento. Y lo que ya les comenté hace un rato, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Este don, este ministerio, me lo ha dado el Señor inmerecidamente, me lo ha dado de gracia, y pues yo no debo hacer menos que otra cosa, sino darlo también, también. Ya dicho esto, pues vamos a empezar con el tema y vamos a hablar sobre la relevancia que tiene el Antiguo Testamento. Vamos a entender, el Antiguo Testamento era la Biblia que utilizaba Cristo y que utilizaban los apóstoles. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que los, en el judaísmo y los judíos o los israelitas llamaban la Taná, esa era la Biblia, entre comillas, de ellos. Cuando Pedro, cuando Pablo, cuando Juan, cuando los apóstoles citaron las escrituras, citaron el Antiguo Testamento, de ellos, ni siquiera los escritores del Antiguo Testamento eran conscientes que en el momento que estaban escribiendo, estaban siendo inspirados por Dios y que lo que estaban escribiendo se constituiría, en el transcurso del tiempo, en la palabra del Señor, en lo que nosotros hoy llamamos la Biblia. Salvo algunas raras excepciones, como en Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 16, en el Nuevo Testamento, los términos escritura o escrituras siempre se van a referir a el Antiguo Testamento. Cuando Juan, en el Evangelio, en el capítulo 5, versículo 39, habla de la escritura, o en el capítulo 10, versículo 35, o en Iquios, capítulo 8, versículo 32, o en Gálatas, capítulo 3, versículo 8, o en Segunda de Timoteo, pasaje que seguramente todos conocemos de memoria, capítulo 3, versículo 16, se menciona la palabra escritura, o escrituras, indudablemente está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Quizás la única rara excepción es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, cuando Pedro habla de las escrituras de Pablo, de los escritos de Pablo, que son medio complicados de entender y medio complicados para explicar. No hay evidencia en ninguna parte del Nuevo Testamento que se presenten controversias sobre la inspiración y sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Nunca lo vamos a encontrar, nunca lo vamos a hallar, porque son absolutamente concordantes y son absolutamente armónicos, Antiguo y Nuevo Testamento, y no vamos a encontrar visos en los cuales puede haber controversia sobre la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento. También debemos entender que comparado con el punto de vista de la mayoría de los judíos contemporáneos, el enfoque que Jesús dio al Antiguo Testamento es un enfoque dinámico y no es un enfoque estático. Jesús enseñó, predicó y mostró un Antiguo Testamento con un enfoque totalmente diferente a el que conocían los israelitas y los judíos de su época. Es por eso que la enseñanza de Jesús, por un lado impactó mucho, y por el otro lado levantó muchos resquemores, muchos, muchos, en Colombia le decimos callos, no sé cómo le llaman en otros países, y ardió, dolió mucho en gran parte de la población, porque el enfoque de la enseñanza de Jesús era un enfoque absolutamente dinámico y novedoso para aquella época. Los grandes temas teológicos y la enseñanza doctrinal de Pablo se arraiga también en el Antiguo Testamento. Muchos temas reflejan esta influencia. Por ejemplo, la caída del hombre y sus consecuencias se reflejan en la carta que se escribe a los romanos en el capítulo 5, el versículo 12 en adelante, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que entonces vamos a encontrar esta doctrina del pecado ya está tomada de Pablo desde el Antiguo Testamento. La universalidad del pecado, que Pablo la trata en Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante, como está escrito, cita Pablo, Este tema de la universalidad del pecado, igualmente Pablo lo saca, lo toma desde el Antiguo Testamento. La justificación por la fe que encontramos en Romanos también, capítulo 1, versículo 17, también viene de allí, cuando Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Igualmente, la salvación de los judíos también es un tema que Pablo extrae del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es la pregunta que de pronto en este momento nosotros nos hacemos. Y se llama Antiguo Testamento a la primera sección de 39 libros de la Biblia que comprenden desde Éncesis hasta el profeta Malaquías. Esa primera parte, esa primera sección de la Biblia es la que nosotros llamamos, conocemos como Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos en un periodo que abarca más de mil años. entre mil quinientos, entre el año mil quinientos antes de Cristo al año cuatrocientos antes de Cristo. En ese periodo aproximado de mil, mil cien, mil doscientos años, ¿sí? Fue escrito este Antiguo Testamento estos treinta y nueve libros, no treinta y nueve libros. Y fueron escritos por más de treinta autores diferentes. La cifra de los autores que Dios utilizó para la escritura del Antiguo Testamento nunca va a poder ser una cifra exacta porque no sabemos, por tomar un ejemplo, cuántos fueron los hijos de Asaf. Y en los Salmos tenemos los Salmos de los hijos de Asaf y no sabemos cuántos fueron, por tomar un ejemplo. Y hay otros datos adicionales a través de los cuales o por los cuales tampoco podemos dar un dato exacto sobre el número de personas, de autores que Dios utilizó para la escritura del Antiguo Testamento. El término Antiguo y el término Nuevo Testamento solo empezaron a usarse a fines del siglo II de nuestra era, después de Cristo, para distinguir entre ambas secciones de la Biblia. Y es importante, mis hermanos, que aquí hagamos una aclaración. Y es que el término o la palabra testamento como tal no está bien utilizada. Realmente estas porciones deberían llamarse el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto o en su defecto la Antigua Alianza o la Nueva Alianza para ser más fieles con la traducción, porque en el Hebreo original cuando se habla del pacto no se debe traducir como testamento y de hecho en la Escritura nunca se traduce la palabra pacto en hebreo como testamento, sino como pacto o como alianza. Sin embargo, sin embargo, después de ya diecinueve siglos de uso no adecuado, no correcto de la palabra testamento a fuerza de costumbre y a fuerza de tradición se ha generado y ha permanecido entonces la palabra testamento para referirnos tanto al Antiguo como al Nuevo, al Nuevo, al Nuevo, por decirlo de otra forma, a la Primera y a la Segunda Parte de la Biblia. Al principio, antes del siglo, del siglo II, y en épocas de las Escrituras tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, no se les denominaba como tales, no se les denominaba como Biblia, sino que se les denominaba como el libro de la ley, el libro de Jehová, como por ejemplo, en Primera, en Primer Libro de Crónicas, ¿sí? En Primer Libro de Crónicas, en el capítulo dieciséis, el versículo cuarenta, donde se dice para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. De tal forma que no lo encontramos como Biblia, aquí lo encontramos como ley de Jehová para hacer referencia a este, a las escrituras. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo veintitrés, en el versículo dieciocho, ¿sí? Se entiende y se conoce como la ley de Moisés, ¿sí? dice luego ordenó los oficiales en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. O simplemente lo podemos encontrar nominado como ley. Un pasaje también muy conocido, el pasaje de Josué capítulo uno versículo ocho, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará procurar tu camino y todo te saldrá bien. De tal forma que en el Antiguo Testamento si encontramos lo encontramos nominado como el libro de la ley, como la ley de Jehová, como la ley de Moisés o simple y llanamente como la ley. Eso hace referencia a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar algo similar. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, ¿sí? Ya entonces es conocido o es nominado como la ley también o como las escrituras. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, el versículo 21, cuando la palabra dice en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán dice el Señor. En la ley está escrito. Entonces, hay concordancia entre cómo lo nomina el Antiguo Testamento y cómo ya es nominado en el Nuevo Testamento. Y allí mismo, en Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 15, el versículo 3, ¿sí? Lo encontramos nominado como las escrituras porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces, mis hermanos, así era como se nominaba en la antigüedad tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Sabemos que fue escrito en dos idiomas el Antiguo Testamento. Mayoritariamente fue escrito en Hebreo. Es interesante, es interesante que entendamos que el idioma nominado como Hebreo en la Biblia no se menciona. Se menciona es como la lengua de Judá que es el idioma original de la mayor parte del Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, en segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, los versículos del 26 al 28, dice, entonces dijo Eliakim, hijo de Ilcias y Cerna y Joa al Rapsacés, te rogamos que hables a tus siervos en Aramío, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el mundo. Ese término, la lengua de Judá hace referencia al idioma hebreo. El Aramío, que es el segundo idioma en el cual está escrita la Biblia, inicia cuando el Imperio Asirio comenzó su expansión hacia el oeste por allá en el siglo octavo antes de Cristo. Entonces, se adoptó el Aramío como lengua oficial para la diplomacia y para el comercio. Más aún, cuando cien años más tarde Nabucodonosor lleva cautivo al reino del sur que es Judá a Babilonia, ellos siguen siguen o si siguen esperando el idioma aramíaco de tal forma que durante el exilio y posterior al exilio muchos, muchos de los israelitas perdieron en el conocimiento de la lengua, del idioma hebreo. Es por eso que por allá en Esdras y en Nemías y en esa época se leían las escrituras y se traducía al se leía en hebreo y se traducía al Aramío para que el pueblo entendiera y cuando eso ocurrió el pueblo lloraba porque después de más de 70 años por primera vez escuchaban las palabras de las escrituras en su idioma en su idioma original y eso entre otras cosas da inicio da origen da nacimiento a la hermenéutica ¿sí? Para el año 500 antes de Cristo el Arameo se convirtió en la lengua más hablada de esa de esa región eso nosotros lo podemos lo podemos constatar en que por ejemplo el pasaje de Estras capítulo 4 versículo 8 hasta Estras capítulo 6 versículo 18 ese pasaje en las escrituras está escrito en Arameo allí mismo en Estras capítulo 7 del versículo 12 al versículo 26 está escrito en Arameo Jeremías capítulo 10 versículo 11 está escrito en Arameo y Daniel capítulo 2 versículo 4 hasta el capítulo 7 versículo 28 donde el sueño el sueño de Malucodonosor de aquella estatua con la cabeza de oro y el pecho de plata y estas cosas también fue escrito en Arameo como dato curioso como dato muy curioso Abraham fue conocido como el Arameo pero también fue conocido como el hebreo y es un dato curioso porque precisamente son las dos lenguas en las cuales está escrita la Biblia en Deuteronomio capítulo 26 versículo 5 dice que entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un Arameo a punto de perecer fue mi padre ahí está la nominación de Abraham como el Arameo pero en Génesis capítulo 14 el versículo 13 encontramos la nominación de Abraham como el hebreo cuando dice y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el escinal de Manré perdón y habitaba en el escinal de Manré el amorreo entonces es un dato curioso porque precisamente las dos formas las dos nominaciones como se conoce a Abraham son los dos idiomas que encontramos en el Antiguo Testamento en este en este en este mapa si usted observa cómo cómo se expandió cómo se expandió la humanidad en la geografía antigua en la geografía del Antiguo Testamento y de hecho todo ese terreno que usted ve sí y bueno una parte hacia hacia el occidente o sea hacia la izquierda de la pantalla hasta llegar al al océano Atlántico hacia el poniente donde se oculta el sol donde se pone en el sol es donde transcurre toda la narración bíblica geográficamente hablando la narración bíblica nunca se sale ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento de esta zona de esta zona geográfica toda ella transcurre allí y este es un tema importante y un tema de estudio y de investigación posterior y que la geografía bíblica pues explora y es conocer junto con la interpretación de la Biblia la geografía que existía en aquel momento para entender muchas muchos pasajes de la Biblia por ejemplo la expansión del Imperio Griego sí aquel aquel macho cabrío que venía del poniente que venía de donde se oculta el sol sí venía del occidente porque hacia allá queda precisamente Grecia y Macedonia y de allá venía y cogía al carnero de los cuernos y los desplazaba porque ese carnero de los cuernos estaba al oriente era era el 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 imperio que estuvo antes del Imperio Griego entonces vino Alejandro Magno con toda su furia con toda su fuerza y venció al Imperio Medo-Persa esa ese idioma o esa poesía digámoslo así como está escrito a veces no lo entendemos sí y pero la Biblia nos está ubicando geográficamente en esa profecía en esa visión de Daniel como del occidente y efectivamente así sucedió vendría el Imperio que destruiría el Imperio Medo-Persa y así efectivamente sucedió entonces esta es también una invitación para que nosotros estudiemos así como nos afanamos en estudiar las escrituras nos afanemos también en estudiar la geografía la geografía bíblica la Biblia en el Antiguo Testamento hay diferentes formas de dividirlo pero siguen siendo los mismos 39 libros sí para los judíos la Biblia se divide en tres partes la ley los profetas y los escritos en en Lucas capítulo 24 versículo 44 precisamente Jesús habla de la ley de Moisés los escritos de los profetas y los salmos también decir los salmos era decir los escritos poéticos o simplemente los escritos la Torah es lo que nosotros llamamos el 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 Pentateuco y hay datos curiosos también aquí en nuestra división bíblica de los profetas mayores por ejemplo nosotros incluimos a Daniel pero si observamos para para el concepto judío para la división judía de las escrituras Daniel no es profeta Daniel está dentro de los escritos entonces eso es importante para nosotros para nuestra división bíblica Josué jueces Samuel y Reyes son libros históricos pero para los judíos son libros proféticos son datos interesantes ahora eso cambia el contenido del libro no no cambia el contenido del libro el contenido del libro sigue siendo exactamente el mismo pero la forma como lo organizan y como lo describen es el que es diferente para nosotros esta es la división de la biblia cinco del antiguo testamento perdón cinco divisiones el pentateuco con los escritos de Moisés los históricos los poéticos los profetas mayores y posteriormente los profetas siguen siendo los mismos 39 libros pero ahora ordenados clasificados de manera de manera diferente eso no implica ningún tipo de contradicción implica simplemente una organización diferente la de los judíos con respecto la de la la biblia nuestra largo o haciendo una línea de tiempo dentro de los escritos entonces encontramos que los escritos los seis libros más antiguos entonces que fueron escritos hasta el 1400 antes de Cristo encontramos encontramos Génesis encontramos Éxodo encontramos Número encontramos Levítico que se ubica entre Éxodo y Número y encontramos Deuteronomio pero adicionalmente a eso también encontramos Hobbes se cree los eruditos conceptúan que Hobbes es tan antiguo como el Génesis ¿en qué se basa? uno de los aspectos les voy a mencionar uno de los aspectos en los cuales se basa es porque en Hobbes la riqueza se mide de la misma forma como se medía la riqueza en Génesis Abraham era rico porque tenía muchos camellos porque tenía sirvientes porque tenía ganados etcétera etcétera Hobbes era rico porque tenía muchos camellos tenía sirvientes tenía ganados etcétera etcétera eso ese aspecto contextualiza de acuerdo a los eruditos a Hobbes al tiempo de Génesis posteriormente entre el 1400 y el 1380 todo esto antes de Cristo se escribe José posteriormente hasta el 1010 se escribe Jueces Ruth Samuel Primera de Samuel entre el 1010 y aquí voy a saltar hasta el 560 se escribe Primera y Segunda de Crónica y simultáneamente se escribe el segundo libro de Samuel yo voy a corregir no se escribe Primera y Segunda de Crónica se compila se compila Primera y Segunda de Crónica ¿sí? eh igual Primero y Segundo Libro de Reyes y es donde prolifera la literatura poética de acuerdo a la poesía hebrea porque cuando se escriben los salmos los proverbios cantar de los cantares y el y el y la eclesiastés aquí hago un paréntesis se llama pues escritura poética pero no miremos esta escritura poética a los ojos de la poesía occidental la poesía occidental es muy diferente a la poesía oriental en la poesía occidental nosotros rimamos las palabras en la poesía oriental se rima en el pensamiento el pensamiento es el que concuerda uno con el otro de tal forma que para un occidental como nosotros entender la belleza de la poesía oriental va a ser bastante complicado porque tenemos que entender la rima la concordancia de pensamientos y no la concordancia de palabras los últimos libros entonces serían Esdras, Neemía y Esther pero hacemos un paréntesis en la parte inferior ¿sí? donde desde el año más o menos mil diez hasta también el quinientos treinta y ocho cuatrocientos antes de Cristo ¿sí? también están los escritos de los de los profetas y ellos se pueden dividir entre los profetas que están antes del exilio los profetas que estuvieron durante el exilio y los profetas que estuvieron después del exilio algunos lo clasifican como los profetas post exílicos entonces allí todos ellos escribieron y tuvieron su ministerio en ese o durante ese rango de tiempo allí surgió Jonás Miqueas Osean Mahón Abacuzo Fonías Isaías Ezequiel Daniel Jeremías escribió Jeremías las lamentaciones durante ese tiempo de exilio y posterior al exilio ya en el regreso en el regreso a Palestina entonces surgen las figuras prominentes de Ajeo y Zacarías motivando la reconstrucción del templo la construcción de los muros de Jerusalén y Malaquías de tal forma pues que eso es lo que va ocurriendo lo que va ocurriendo en términos en términos de historia en términos de geografía en el Antiguo Testamento y es nuevamente la invitación a que nosotros nosotros podamos profundizar en estos en estos temas porque para hacer una correcta interpretación una correcta hermenéutica tanto del antiguo como del Nuevo Testamento si se requiere prestar mucha atención no solamente a lo que se dice porque muchas veces nos quedamos en lo que se dice si sino también en datos geográficos en datos históricos en datos lingüísticos porque el idioma también cambia las palabras el significado de las palabras cambia en nuestra cultura cambia el significado de una palabra con el transcurrir del tiempo y créeme que el hebreo no ha sido y no es la excepción lo que una palabra significó en un tiempo en otro tiempo posterior no significa exactamente lo mismo un ejemplo anatema para nosotros anatema hoy es maldición es una maldición pero en el tiempo de José cuando Dios de Josué perdón cuando Dios le dijo a Josué que no tomara del anatema allá en la en la toma de Jericó le estaba anatema significaba algo que se destruía porque se consagraba al Señor piensen no significaba algo maldito sino algo que estaba consagrado al Señor y que como tal debía ser destruido el significado de la palabra cambió y esto debe motivarnos a nosotros entonces a incursionar un poco en los idiomas originales de las escrituras el hebreo y el griego ¿sí? para poder entonces tener una mejor interpretación una más sana y más correcta interpretación de los escritos y eso no significa que vamos a judaizar no nos vamos a convertir en judaizante o lo que sea significa irnos a la fuente original del idioma porque si Reina Valera tiene buena traducción la Biblia de Jerusalén tiene buena traducción la Biblia latinoamericana o la Biblia de las Américas tiene buena traducción pero también hay unos errores errores involuntarios indudablemente muchas veces por desconocimiento de ciertos términos y de ciertos reglas reglas ortográficas del hebreo entonces también es una una invitación adicional esto es un mapa que señala el recorrido de Abraham de los candeos hasta que llega a Canaán tierra que el señor le prometió de acuerdo al 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 a un presupuesto de cuál de las dos rutas iniciales tomó él hasta cuando llegó a Padán Arán y después de allí de Padán Arán muerto Tare él prosigue su camino hasta llegar a Canaán eso mis hermanos es lo que tenía para el día de hoy chau ¡Gracias!